Entra en vigor la ley de amnistía tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahora, su aplicación queda en manos de los jueces y tribunales que tengan causas vinculadas al procés. El Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, además de más de 300 causas en los juzgados y tribunales de Cataluña. La norma establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor, pero hay discrepancias entre los juristas y los fiscales del Supremo que ejercieron la acusación en el juicio a la cúpula del procés, que han cuestionado que pueda hacerse de forma automática. Los fiscales del Tribunal Supremo comunicaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y porque afecta a intereses financieros de la Unión Europea. Este punto afectaría al expresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconselleres Raúl Romeva, Jordi Turul y Dolors Basá, condenados por malversación. Y también a tres de los fugados, el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Jules Puig, procesados por malversación y desobediencia. Los tribunales que tienen dos meses para aplicar la ley también pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La llamada Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña fue aprobada el pasado 30 de mayo por la mayoría del Congreso. Para el gobierno se cierra así una etapa de enfrentamiento y división en Cataluña. PP y Vox la consideran inconstitucional y han anunciado recurso ante el Tribunal de Garantías.